Así es amigos, hoy les voy a estar enseñando cómo instalar el botón para la correa, es este que tenemos aquí. Lo vamos a estar instalando en este ukulele, este es el azotumismo, el kit de Ohana. Les voy a decir rápidamente qué es lo que necesitan. Van a necesitar cinta masking o cualquier cinta que tengan que no sea tan, que no tenga tanto pegamento. Van a necesitar una cinta para medir, puede ser una cinta o una regla. Van a necesitar obviamente el botón para la correa y un taladro. Ok, lo más importante del taladro es la broca. Necesitan que esta tenga exactamente el mismo tamaño que su tornillo. Como pueden ver, no sé si pueden ver, pero este es el mismo tamaño que tiene el tornillo. ¿Por qué? Es muy importante que tenga el tamaño, no puede ser más grande, ya que si es más grande, el tornillo va a quedar bailando y no van a poder instalar bien su botón. El botón va a quedar volando, no es lo que queremos, queremos que quede exactamente del tamaño. Entonces, antes de perforar su ukulele, asegúrense de que tengan la broca o el, no sé cómo le llamen ustedes a esta parte. Asegúrense de tener el tamaño adecuado. Obviamente necesitan el botón para la correa, que es este que tenemos aquí. Viene con un pedacito de fieltro, el botón en sí y un tornillo. Puede que el suyo sea un poquito diferente, pero básicamente funcionan todos de la misma manera. Ok, lo que sigue ahora es medir el tamaño. Este su ukulele obviamente no tiene el puente, todavía no se lo instalo, pero bueno, aquí va el puente. Tienen que medir debajo del puente cuánto mide el ancho de su ukulele. Para eso, obviamente usan simplemente una regla. Toman el tamaño. Este mide aproximadamente 16 centímetros. Obviamente vamos a tomar la mitad. Entonces sería la mitad, serían obviamente 8 centímetros. Lo que van a hacer es tomar el pedazo de cinta. Yo lo que hago es quitarle un poco el pegamento. Y van a medir los 8 centímetros. Y van a poner su pedazo de cinta. Y que dé vuelta en la parte de atrás, de abajo de su ukulele. Aquí tienen, esta es exactamente la mitad. Y después lo que sigue es medir la distancia de la base del ukulele. Son 6 centímetros aproximadamente. Marco la mitad, que serían 3. Puse un pedazo de cinta extra. Les recomiendo poner más cinta si van a poner el taladro. Para evitar que si se les mueve un poquito, vayan a rayar su ukulele. Entonces bueno, aquí como pueden ver, marqué exactamente el centro. Ahí es donde vamos a instalar la correa. Ahora, es importante que mantengan su taladro lo más recto posible. No queremos que se vaya hacia arriba o hacia abajo. No queremos que el orificio que vamos a hacer quede chueco. Entonces bueno, lo único que les tengo que decir es, tómense su tiempo, háganlo con calma. No pasa nada, no van a echar a perder su ukulele. Simplemente háganlo con cuidado. Ok, ahora sigue instalar el pin. Como pueden ver, aquí tengo mi ukulele marcado y aquí tengo mi taladro. Lo único que voy a hacer es sujetar bien el taladro y desujetar mi ukulele lo más derecho que puedo. Hacer el orificio con calma, despacio. Y listo. No sé si alcancen a ver. Ya quedó nuestro pequeño orificio para instalar el tornillo. Ok, vamos a quitar la cinta. Ok, ahora lo que queda simplemente es, aquí está nuestro pequeño orificio. Ahora simplemente queda poner el tornillo. Esta parte primero va así y al final va el pedacito de fieltro. Esto es para proteger el ukulele. Ok, ahora a instalar el botón. ¡Listo! Ya tenemos nuestro botón de el ukulele. Así es amigos, entonces así de fácil es instalar el botón para su correa. Como pueden ver ya simplemente instalan su correa. Y amarran la siguiente parte al clavijero. Y listo, ya tienen su correa lista para usarse. Es súper cómodo, es muy recomendable ponerle la correa o el botón para la correa a su ukulele. No van a dañar su ukulele. Es sumamente sencillo de instalar. Solo requieren obviamente el botón, la broca adecuada y listo. Yo soy Carmen, que la buena música los acompaña. ¡Suscríbete al canal!